Tenemos diversos informes, tanto en materia de las limitaciones a la libertad de circulación del defensor del pueblo y de otros estamentos que determinan que esa situación es ilegal, es irregular y por tanto se tiene que facilitar la libertad de circulación y también tenemos presentadas diferentes reclamaciones en materia de los derechos de cotización de prestación de los trabajadores transfronterizos. Desde Comisiones Obreras hemos planteado y vamos a plantear dos recursos en esta dirección. El primero para que se facilite esa libertad de circulación, se permita esa libertad de circulación para las personas inmigrantes sujeto evidentemente a los derechos humanos y por otra parte vamos a presentar sendos recursos a las autoridades competentes y al gobierno de España con relación a la percepción del cobro de las prestaciones por desempleo de las personas que trabajan, cotizan y pagan sus supuestos en nuestro territorio y que luego no reciben los derechos, aunque sí cumplen con sus deberes, no reciben los derechos a los cuales efectivamente, como su propia nombre indica, tienen estos derechos. Gracias.